Mira que estoy a la puerta llamando Si alguien oye y me abre la puerta Entraré y cenaré con él Ofrecemos la Santa Misa Por el eterno descanso de Bartolo Soto y Señora Hoy también es martes en honor a María Auxiliadora Y la Iglesia nos presenta a San Bernardo Abad y Doctor de la Iglesia Una gran señal apareció en el cielo Una mujer vestida de sol Con la luna por pedestal Y sobre su cabeza una corona De doce estrellas En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo El Dios de la esperanza Que por la acción del Espíritu Santo Nos colma con su alegría y con su paz Permanezca siempre con todos ustedes Al comenzar la celebración de la Santa Misa Pidamos al Señor la conversión Para que sea creciente nuestra comunión con Él Y con nuestros hermanos Pidamos perdón Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa Por mi culpa, por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros muchos pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad Cristo, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad Señor, ten piedad, ten piedad. ¡Qué maravillas se han dicho de ti, María! Has sido exaltada sobre los ángeles y triunfas eternamente con Cristo. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos de salud de alma y cuerpo y por la intercesión de la gloriosa Siempre Virgen, Santa María, líbranos de las enfermedades y las tristezas y concédenos alcanzar la alegría del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. De la profecía de Ezequiel. Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, di al príncipe de tiro, esto dice el Señor Dios. Se enalteció tu corazón y dijiste, soy un Dios y estoy sentado en el trono de los dioses en el corazón del mar. Tú que eres hombre y no Dios, pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Te dijiste, si eres más sabio que Daniel, ningún enigma se te resiste. Con tu sabiduría e inteligencia te has hecho una fortuna. Acumulaste tesoros de oro y plata. Con tu gran habilidad para el comercio, acrecentaste tu fortuna. Y por tu fortuna te llenaste de presunción. Por ello, así dice el Señor Dios. Por haber puesto tu corazón como el corazón de Dios, por eso haré venir contra ti, extranjeros, los más feroces de entre los pueblos. Desembainarán sus espadas contra tu brillante sabiduría y profanarán tu belleza. Te hundirán en la fosa y perecerás de muerte violenta en el corazón del mar. Podrás seguir diciendo delante de tus verdugos, soy un Dios. Serás un hombre y no un Dios en mano de los que te apuñalen. Morirás por muerte de incircunciso a manos de gentes extrañas, porque lo he dicho yo. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Yo doy la muerte y la vida. Me dije, los aniquilaría y borraría de su memoria de entre los hombres, si no temiese las burlas del enemigo y la mala interpretación del adversario. No sea que digan, nuestra mano ha vencido. No es el Señor quien ha hecho todo esto, porque es gente que ha perdido el juicio y que carece de inteligencia. ¿Cómo puede uno perseguir a mil y dos poner en fuga a diez mil, si no fuera porque los ha vendido su roca y el Señor los ha entregado? El día de su ruina se acerca y se precipita su destino. El Señor hará justicia a su pueblo y tendrá piedad de sus siervos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te aclamen todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos En verdad les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos Lo repito, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja Que a un rico entrar en el reino de los cielos Al oírlo los discípulos dijeron espantados Entonces quien puede salvarse Jesús se les quedó mirando y les dijo Es imposible para los hombres Pero Dios lo puede todo Entonces dijo Pedro a Jesús Ya ves, nosotros lo hemos dejado todo Y te hemos seguido ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo En verdad les digo Cuando llegue la renovación Y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria También ustedes los que me han seguido Se sentarán en doce tronos Para juzgar a las doce tribus de Israel Todo el que por mí deja casa Hermanos o hermanas Padre o madre Hijos o tierras Recibirá cien veces más Y heredará la vida eterna Muchos primeros serán últimos Y muchos últimos primeros Palabra del Señor El Evangelio Nos enseña claramente Cuál debe ser Nuestro comportamiento Ante el dinero Ante el dinero Y ante los demás bienes Materiales Queda claro que Ni la vida Ni la felicidad Se compran con dinero Ni siquiera la vida Y por eso el Evangelio nos advierte Ojo con la codicia Ojo con la avaricia Ojo con la ambición Ni la vida Ni la felicidad Se compran con dinero Ni siquiera la vida Y por eso dice El apóstol Santiago Que el ser humano Es como un vapor Que aparece Por un momento Y luego Se desvanece Quiere decir Que hoy estamos vivos Y mañana no Que hoy estamos vivos Mañana No sabemos Muchos de mis amigos Con los que compartía Ya no están Ya murieron Algunos de nuestros familiares Que compartían con nosotros Ya no están Ya murieron Y cuantos remordimientos Nos quedan Si cada uno de nosotros Pensáramos en una persona Que ya no está Que ya no está con nosotros Nos quedaría El remordimiento Porque no cumplimos El reflan Que dice En vida Hermano En vida Y por eso Se nos ha dicho Si quiere hacer feliz A alguien Trátelo bien Desde hoy No lo deje Para más tarde En vida Hermano En vida No espera Que se muera Para demostrarle A un ser querido Que lo ama En vida Hermano En vida Si desea decir Te quiero No lo deje Para más tarde No espera Que se muera Trate a los demás Como usted quisiera Ser tratado En vida Hermano En vida No solo visitar Cementerios Y llenar Tumbas De flores Hay que llenar De amor Los corazones Quien lo creyera Hay gente Experta Para mantenerse En un cementerio Para hacer Lo que nunca Hizo En vida De que sirve Que la tumba De mi mamá Sea la más bonita La mejor Decorada Con flores Frescas Cuando en vida Le hice El mal Bueno Y eso Hay que olvidarlo Que va atrás Pero tengo Que enmendarlo Tengo que Repararlo Con mis Otros Familiares Lo grave No es Que Yo tenga Remordimiento Por lo que Viví con un amigo O un familiar Que yo Con el cual Compartí Eso no es Lo grave Lo grave Es Que no le hice El bien A ese familiar Y sigo Siendo Jodido Con mi Familia Y con las Personas Cercanas Por lo menos Repare No siga Manteniendo En el cementerio Sino que Más bien Ore por Los vivos Hágale El bien A los vivos Y repare Y repare Con los que Están Vivos Alguna vez Lo decía Una mamá Afligida Por la muerte Del hijo Se iba A enterrar Con él Había que Pegarle El pellizco Señora Despierte No se le Olvide Que tiene Otros cuatro Hijos Vivos No se vaya Detrás del Muerto Y espere A que los Otros hijos También se le Mueran Para saber Que son Sus hijos Entonces Ni la vida Ni la felicidad Se compran Con dinero De hecho La riqueza Endurece El corazón En un mundo Que hay Tanto Pobre Que no tienen Para vivir Ni lo Necesario Y que hay Muchos Ricos Que abundan En bienes Y en Comodidades Y entonces Muchas veces Hay lujo Desmedido El pobre Pasando Hambre Penuria Necesidad Y sabemos Que El rico No se Condena Por ser rico Se puede Condenar Por el Mal uso Que hace De la Riqueza Y muchas Personas Lo han dicho Y es verdad Para que Amontonar Muchísima Riqueza Para que Los que Están Vivos Se maten Por lo que El otro Ha dejado Tenemos Que Recordar Que después De la muerte Habrá Un juicio Y que es el juicio La sentencia que Dios Nos dará Nosotros Compareceremos Ante El juez Divino Hay personas Que todavía Creen Que la cosa Es charlando O que la situación Es un cuéntico De hadas Y para niños Nuestra alma Se encontrará Ante Dios 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 Que conoce Los secretos Del corazón Y yo siempre Lo he dicho Ante Dios No podemos ser Hipócritas Ante Dios No podemos ser Disfrazados Porque el conoce Los pensamientos Las palabras Las acciones Las actitudes De cada persona Entonces el que se enseña A ser hipócrita El que se enseña A ser falso Al que le gusta Tirar la piedra Y esconder la mano Ante Dios Tendrá que comparecer Y darle cuentas De todo lo malo Que está haciendo Y que le ha hecho Al hermano Al prójimo Tenemos que presentarnos Ante el tribunal De Cristo Para darle cuenta De lo que hemos hecho Lo bueno Lo malo Para recibir Cada cual Un premio O un castigo Y ese premio O castigo Será conforme A lo que estamos Haciendo En esta vida Por eso Pregúntese Yo que estoy Haciendo En esta vida Y si estoy Haciendo brujería Muy mal Porque estoy Sirviendo al maligno Y si estoy Mirando Como derribó Al hermano Como lo tumbo Como le hago daño Muy mal Y si soy Muy mal vecino Tendré que darle Cuenta Al señor Los que están Enseñados En las fincas A correr Las cercas A robar A robar Pedazos De tierra Y normalmente El que más Tiene Le quita Al que menos Tiene Porque el mundo Indudablemente Que está Al revés Muchas veces No pensamos Con el cerebro Sino Con los pies Y por eso Nosotros Podemos Exclamar Con las palabras Del salmo Ante Dios No me puedo Esconder No me puedo Esconder De la mirada De Dios Si voy a lo alto Del cielo Allí está Dios Si me hundo En lo profundo Del abismo Allí lo encuentro Porque el señor Está en todas Partes Porque el señor Nos conoce Va a decir El libro Del apocalipsis Que ante la presencia De Dios Se va a abrir Un libro El apocalipsis Lo llama El libro De la vida Y en ese libro Está escrito Lo que cada Uno hace Y cada Cual Será juzgado Según Sus obras Por eso Tenemos que hacer Desde ya Un serio Propósito Tengo Que cambiar De vida No puedo Seguir siendo El mismo Resentido La misma Persona Que se la Pasa Renegando El mismo Vulgar Deseándole El mal Al hermano Hay que hacer Un propósito Serio Cambiar De vida Dejar De robar De asesinar Dejar De buscar La mujer O el hombre Ajeno No caer No caer No caer en el Adulterio Convertirme Padre Es que tengo Otra Y no soy Capaz De dejarla Como que no Soy capaz Tienes que ser Capaz Si es difícil Desde lo Económico Sostener Una familia Como no va a ser Más difícil Sostener Dos familias El hombre No se ha dado Cuenta Que normalmente Cuando tiene Una relación Por fuera Implica Dinero Te están Sacando Dinero Te están Escurriendo La mujer De la casa La propia La mujer Es la que Lucha La que Se esfuerza La que Le prepara Los alimentos La que Le dispone Su ropa La otra Es la que Disfruta La que Goza La que Le quita El dinero La que Lo exprime Y entonces Terminas Dejando El dinero Que es De la familia Que no es Tuyo Es que yo no sé Donde dice Que el dinero De una familia Es del hombre Donde dice Que es del esposo Y que solo el esposo Maneja el dinero Yo no he podido Saber De donde Sacaron eso Y después El mismo Hombre Arbitrariamente Derrocha El dinero Se lo malgasta Con otra Eso no es de Dios Hay que cambiar De vida Hay que ser mejores Hay que hacer el bien Hay que evitar El mal Viene una sentencia Vengan Benditos De mi padre A gozar Del reino Que está Preparado Para ustedes Ha sido Fiel En lo poco Entra El gozo De tu señor Después De la muerte Viene el juicio Y por eso La iglesia Nos habla De la muerte Del juicio Del purgatorio Del cielo Y Dios Nos libre También Del infierno Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Como el trigo De los campos Bajo el signo De la cruz Se transforme Nuestra vida En el cuerpo En el cuerpo De Jesús Le ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Estos dones Son El signo Del esfuerzo Y la unidad Que los hombres Trabacamos En el campo Y la ciudad Que ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Oren hermanos Para que trayendo Al altar Los gozos Y las fatigas De cada día Nos dispongamos A ofrecer El sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor Nuestra ofrenda En la cual Se realiza Un glorioso Intercambio Para que Al ofrecerte Lo que nos diste Merezcamos Recibirte Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con Ustedes Levantemos El corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En verdad Es justo Darte Gracias Y deber Nuestro Glorificarte Padre Santo Porque tú Eres El único Dios Vivo Y verdadero Que existes Desde siempre Y vives Para siempre Porque tú Solo eres Bueno Y fuente De vida Creaste Todas Las cosas Las colmas De tus Bendiciones Las Alegras Con la Claridad De tu Gloria Por eso Innumerables Ángeles En tu Presencia Contemplan La gloria De tu Rostro Te sirven Siempre Y te Glorifican Con Ellos También Nosotros Llenos De Alegría Aclamamos Tu Nombre Cantando Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Santo 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 Es el Señor Dios del Universo Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en el cielo, Hosana en el cielo Santo eres en verdad y digno de gloria Dios que amas a los hombres Que siempre estás con ellos en el camino de la vida Bendito es en verdad tu Hijo Que está presente en medio de nosotros Cuando somos congregados por su amor Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos Nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan Por eso te rogamos Padre misericordioso Que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual la víspera de su pasión en la noche de la última cena tomó pan Te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Del mismo modo acabada la cena Tomó el cáliz Te dio gracias Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada Por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Hermanos, este es el sacramento de nuestra fe Por eso Padre al celebrar ahora el memorial de nuestra redención Conmemoramos la muerte de Cristo Y su descenso al lugar de los muertos Proclamamos su resurrección y ascensión a tu derecha Y mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos su cuerpo y su sangre Sacrificio agradable a ti Y salvación para todo el mundo Dirige tu mirada sobre esta víctima Que tú mismo has preparado a tu iglesia Y concede a cuantos compartimos Este pan y este cáliz Que congregados en un solo cuerpo Por el Espíritu Santo Seamos en Cristo víctima viva Para alabanza de tu gloria Y ahora Señor acuérdate De todos aquellos por quienes te ofrecemos Este sacrificio De tu servidor el Papa Francisco Nuestro Obispo Fidel El Orden Episcopal Sacerdotes, diáconos, religiosos Mira a todos los aquí reunidos A todo tu pueblo santo A aquellos que te buscan Con sinceridad de corazón También acuérdate De los que murieron en la paz de Cristo Bartolo Soto y Señora De ellos Y de todos los difuntos Las almas del purgatorio Admítelos a contemplar La luz de tu rostro Padre de bondad Que todos tus hijos Nos reunamos En la heredad de tu reino Con María la Virgen Madre de Dios Y Madre nuestra Su Esposo San José Los apóstoles Los mártires Y los santos Allí junto con toda la creación Libres del pecado Y de la muerte Te glorifiquemos En Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos De los siglos El amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Oremos con fe Y esperanza Padre nuestro Que estás en el cielo Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Y nuestro pan De cada día Perdona nuestras Ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer en la tentación Y líbranos Del mal Líbranos De todos los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que ayudados Por tu infinita Misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Os dejo Mi paz Os doy No tengas en cuenta Nuestros muchos Pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz La paz del Señor Este siempre Con ustedes Como hijos de Dios Intercambien Un signo de amor Y comunión fraterna Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Que quitas el pecado Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado Danos la paz 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 Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados A la cena del Señor El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarde Para la vida eterna Amén Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pácaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la mujer querida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no creer en Dios? Yo te llevo desde niño muy adentro, te encontraba en el pácaro y la flor, en la lluvia, en la tierra y el silencio, y en mis sueños cada noche estabas tú. Desde entonces quiero darte siempre gracias, porque puedo darme cuenta de tu amor, Señor, beberé de tu cuerpo y de tu sangre, y por siempre te daré mi corazón. ¿Cómo no creer en Dios? Si me ha dado los hijos y la vida, ¿cómo no creer en Dios? Si me ha dado la tristeza y la alegría, de saber que hay un mañana cada día, por la fe, por la esperanza y el amor, ¿cómo no creer en Dios? Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Allí está el Señor, allí está el Señor, allí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y paz, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Bendito, adorado y alabado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Oh María, oh Madre mía, con filial cariño vengo en este día a ofrecerte cuánto soy y cuánto tengo, mis ojos para mirarte, mi voz para bendecirte, mi vida para servirte y mi corazón para amarte. Yo te entrego mi pasado, mi presente y mi porvenir, mis penas y mis alegrías son todas para ti. Y al entregarte mi vida, te pido tan solo un don, que me des, Madrecita querida, el tesoro de tu amor. Amén. Que la víctima divina, que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en la comunión, nos dé vida, Señor, para que unidos a ti en el amor, demos frutos que siempre permanezcan, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, nuestra patria Colombia y los acompañe para siempre. Bajo el amparo de la Santísima Virgen María, pueden ir en paz. Madre de los pobres, de los peregrinos, te pedimos por América Latina, Tierra que visitas con los pies descalzos, apretando fuerte un niño entre tus brazos. América despierta, sobre tus cerros despunta, la luz de una mañana nueva. Día de la salvación que ya se acerca, sobre los pueblos que estaban en tinieblas ha brillado una gran luz. Gracias. 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 Gracias.